Música Después de lo que yo me recibí de técnico electrónico, de la NED 28, de la República Francesa, cuando me di cuenta que no me interesaba esa técnica electrónica, fue a mitad de la secundaria y empecé a estudiar teatro pensando que eso me divertía. No me iba a imaginar nunca que después iba a ser parte de mi carrera, pero yo hoy te puedo arreglar un enchufe perfectamente, también puedo acudar, o sea que todo sirve y todo sirve. No desestimen nada de lo que estudian, así como recién contaba Frank, aparte de su éxito actual, tuvo que ver con su estudio, todo lo que uno estudia sirve, todo lo que uno estudia sirve, no crean que por lo que uno estudia y después no lo ejerce, no sirve, todo sirve, si querés preguntar algo. Ah bueno, yo estudié, estudié en el Conservatorio de la Ciudad de Arte Dramático, estudié con Raúl Serrano, con Lito Cruz y después hicimos otros cursos, pero después trabajando por México. Vamos a recibir ahora una persona que se llama Martín Parlato, que la verdad que tuvo muchos inconvenientes en su vida para lograr, no sé si es lo que es o hacer lo que tiene ganas de hacer, inventó Positol.com, que lo va a explicar él muy bien, y quiero que lo reciclamos. Ahora adelante Martín. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contento de estar acá porque conocí a Clara el día que yo lanzaba mi sueño, y hoy para mí es un placer estar acá en el sueño de ella, y en el sueño de su marcam, así que gracias a mí. Hoy vengo a hablarles un poco de por qué hacer de nuestros sueños la ocasión. Pablo Neruda dijo que en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, algún día te vas a encontrar con vos mismo, y ella, solo esa, puede ser la más feliz o amarga de tus horas. Ese día para mí fue el 16 de octubre del 2008, en el CUN Nueva York, frente al memorial de John Lennon, en el Central Park, escuchando la música que amo, de Coldplay y de YouTube, comprendiendo todas las cosas que me habían pasado en la vida, y entendiendo también todos los mensajes que la vida me había dado, y las decisiones que yo había tenido que tomar a lo largo de mi vida. Esas decisiones le daban sentido a mi próximo sueño. Ese sueño era el nacimiento de Possible, la primera red social en el mundo para que las personas y las organizaciones comiencen a expresar sus sueños y juntos aprendan a trabajar para hacerlos rápidamente. Volví a Argentina y lo escribí. Lo escribí y me di tres años. ¿Por qué me di tres años? Básicamente, porque no sé abrir el auto. Y quería hacer una compañía de internet y no sabía ni manejar la computadora. Esto es lo que pasa habitualmente. Esto es lo que pasa habitualmente cuando yo llego a la oficina y el equipo de Possible me ve laburar. Pero a mí me encanta esa visión. Porque esa visión a mí me permite entender tres cosas. La primera es que tengo límites. La segunda es que yo tengo que expandir esos límites. Y tengo un montón de desafíos por poder superar. Pero la más importante de todas es que me permite darle lugar al otro. Porque ahí es donde entra ese equipo increíble de personas que forman Possible que me ayudan a hacer de este sueño una realidad. El papá de Bono, el líder de YouTube, una vez le dijo, ¿sabés qué dijo? Vos sos un barítono que se crea un tenor. A mí en algún punto me gustó ese consejo porque estoy convencido que cuanto más sueñes y mientras viva en tu imaginación un sueño, todo lo que vos sueñes alcanzar podés alcanzarlo. Así que eso es un poco lo que hice con Possible y durante esos tres años me dediqué a estudiar y a recorrer cada rincón de esa área y a soñarla. Me junté con amigos y llegamos a esto. Un mono. O sea, si después de tres años de estar estudiando la idea, lo único que se te ocurrió fueron cuatro cuadrados pedoros con un par de líneas que no asumían. ¿Sí? Y tratar de cambiar el mundo con eso estábamos absolutamente locos. Pero yo estaba convencido de algo. Que ese sueño había dejado de ser una visión. Estoy convencido que vos cuando escribís un sueño das el primer paso para convertirlo en realidad. Porque tu sueño te habla, te grita y te pone incómodo. Te llama a la acción. Los sueños nos cambian como personas. Nos ayudan a entender lo que somos capaces de alcanzar y hasta dónde podemos llegar. Después de mucho tiempo de hacer ese sueño, lo lanzamos y en noviembre del 2012 lanzamos Possible y desde hace 18 meses pudimos alcanzar más de lo que habíamos soñado. Sus usuarios en 161 países en 5 continentes están cumpliendo sueños. Más de 250 fundaciones y ONGs en el mundo están expresando sus sueños en Possible. Empresas cumpliendo sueños para los soñadores. Ahora, los que están ahí en ese grupo, ustedes no saben lo jodidos que es esto. O sea, lograr que una empresa llegue a cumplir sueños, te pueda asegurar que es imposible. Pero se puede. Como también se puede que celebridades del espectáculo o del deporte, como Javier Mascherano, que es nuestro embajador, o los jugadores del Barça, que también se sumaron al Possible para invitar al mundo a cambiar los mensajes que hoy estamos teniendo para inspirarnos y para soñar. Pero ¿y por qué nosotros hoy necesitamos cambiar algunos de los mensajes que tenemos en el mundo de hoy? Einstein dijo, Temo el día en que la tecnología sobrepase a nuestra humanidad. El mundo va a tener una generación de idiotas. Yo la verdad que cuando me veo caminar así, me empiezo a preguntar si Einstein no tenía razón. Einstein en el mundo del fútbol lo hubiera clavado en el ángulo, o pegaba en el palo, porque fue un genio. Nosotros hoy vivimos tapados de mensajes de inmediatez y de un éxito barato que tratan de vendernos a través de la publicidad o a través de un montón de mensajes equivocados. El éxito no tiene nada que ver con la inmediatez. La inmediatez puede suponer felicidad, pero la consecuencia que tiene es el olvido. La inmediatez es ruido. Y a nosotros hoy nos abruman con ese ruido y no podemos entender que el éxito en realidad tiene que ver con encontrar tu pasión, con encontrar lo que amás, con el modo en que lo alcanzás y con lo mucho que te esforzás para hacerlo realidad. Yo estoy convencido que a través de estos sueños nosotros podemos aprender a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender, como personas y como organizaciones, a trabajar en la creación de conciencia. Necesitamos entender que juntos lo podemos hacer y podemos ser una sociedad más felizmente realizada. Estos son algunos de los soñadores de Possible que en los cinco continentes cumplieron sus sueños. Con algunos de ellos hasta en la luna. Fíjense que están los Star Wars ahí. Así que llegamos a todos lados. Pero la realidad es que juntos nosotros podemos cambiar el estatus quo de las cosas y podemos cambiar nuestra realidad, podemos alcanzar nuestros sueños. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque el mundo nos lo está gritando. Este es el mapa de Possible hoy. Este es el mundo gritando a todos los que formamos parte que necesita pasión, que necesita gente realizada y feliz. Entonces, si de eso se trata la charla de hoy, que tiene que ver con hacer de nuestros sueños y nuestra vocación, yo les pregunto a ustedes ¿por qué vinieron hoy acá? ¿Qué es el éxito lo que ustedes están buscando? ¿Vinieron movidos por su curiosidad? ¿O están buscando su potencial o entender cuáles son sus sueños? Esas preguntas que algunas de ellas seguramente hoy tienen respuesta para ustedes, muchas de ellas las van a encontrar con el tiempo. Como decía Steve Jobs, en algún momento de tu vida los puntos se van a conectar. La primera vez que yo leí a Pablo Neruda, tenía 22 años. Para ese entonces, hacía 15 años, que esa persona que ven ahí, es mi viejo, entró por la puerta y se me fue en 5 minutos en mi casa. Mi papá fue un ángel y todavía es mi ángel. Es la persona que me es mi faro y que me cuida y que me enseña a vivir con los mensajes por debajo. En sólo 7 años, mi viejo me enseñó a soñar y me enseñó que yo me tenía que animar a todo. Después, vinieron 15 años muy difíciles para mí. Perdí a gran parte de mi familia, un par de enfermedades que llevaron a mi abuela, a mi nona y a mi abuelo, que fueron las personas que me enseñaron a volar después de que mi viejo se había ido. Con el tiempo perdimos nuestra casa y nos quedamos en la calle sin ahorros, sin auto, que mi mamá se enfermó de depresión. Y yo tuve que vender mis libros y mi ropa para poder activarnos un departamento y para poder comer y poder seguir estudiando, para poder tener al menos una oportunidad en la vida. Y durante todo ese tiempo, los mensajes de mi viejo siguieron en mí. Con esos sabios de los que hablaba Clara haciendo su mensaje. Aún hoy, a tres meses de que me dieron la triste noticia de mi mamá, con 67 años, también en el segmento. Aún hoy, mi viejo aparece como cuando nos juntábamos con mi hermano, en esas tardes escuchando Hey Jude de los Beatles, en donde John Lennon nos decía Tomá una canción triste y hacedla mejor. Yo estoy convencido que el mundo no necesita víctimas. El mundo necesita sonrisas y necesita actos de bondad y actos que nos cambien como personas. El mundo necesita que nosotros actuemos y pasemos al frente a través de lo que podemos llegar a realizar. Durante todos esos años, a mis 20 años, tomé la decisión, de escribir en un papel, mejor dicho, en un cuaderno Gloria, porque la palabra Gloria me gustaba mucho. Empecé a escribir mis sueños. Sobre todas las cosas, empecé a escribir preguntas que me llevaron a mis sueños. Porque los sueños tienen que ver con la incomodidad. Cuando vos encontrás tus sueños es porque estás incómodo, porque tus sueños te molestan. Y durante todo ese tiempo, notaba algo. Que a medida que íbamos creciendo, y lo veía la gente más grande, que a medida que íbamos creciendo nos olvidamos de soñar, nos olvidamos de jugar, nos olvidamos de imaginar. A pesar de que Einstein, el tipo más brillante de la humanidad, nos enseñó que la imaginación es más importante que el conocimiento. La imaginación es más importante que el conocimiento. Hoy nosotros vivimos llenos de información, llenos de información. Muchas, demasiadas, nos abruman. Y la información es conocimiento. Pero el conocimiento no siempre es sabiduría. Así que yo los invito a que ustedes vuelvan a tener siete años. A que se acuerden de esos momentos y encuentren las cosas que les gustaban. Y que desde esas cosas pequeñas puedan hacer algo grande. Yo a mis siete años, soñaba con un montón de cosas. Pero fue de la que tenía después. Esto tiene que ver con una película. Clara me pidió que dejara hablar de fútbol y que no me olvidara de que acá hay chicas. Así que por eso te traje a Brad Pitt un rato. Así que la que quiera subir a tocarlo, dar un beso, gritar, supongo. En esa película, en el curioso caso de Benjamin Button, hay una frase. Esa frase tiene que ver con mi historia. Pero también tiene que ver con la historia de ustedes o con la historia que ustedes van a descubrir. La vida solo puede ser entendida hacia atrás. Pero hay que vivirla hacia adelante. Desde mis siete años, yo me dediqué a soñar. Desde que era así chiquitito, me enseñaba, me encerraba en la habitación y empezaba a ponerme a oscuras y me tapaba con un pañuelo y no dejaba que entrara la luz, me ponía la música de todo lo que da y empezaba a crear escenarios, empezaba a crear imágenes. Y mientras esas imágenes venían, me empezaba a poner nervioso. Me empezaba a poner incómodo. Se me iba la respiración y apretaba los dientes. Así de relajado viví mi infancia. Ahora, ¿por qué lo hacía? Porque necesitaba dejar de preocuparme por las cosas malas que nos pasaban. Y en algún punto yo siento que todos necesitamos eso. Dejar de preocuparnos por las cosas mínimas y malas que nos pueden pasar. ¿Sí? Porque necesitamos hacerle bien al mundo. Necesitamos generarle al mundo gente que ame lo que hace todos los días de su vida. Por eso yo los invito a esto. A volver a los siete años. Como cuando yo soñaba con la justicia y con la igualdad. Y me disfrazaba de poncharello, que era algo que ustedes no tienen ni idea de lo que es. Pero ellos sí. Tratando de encontrar la justicia y la igualdad. O jugaba a las carreras y soñaba con las carreras. O soñaba con la música y el fútbol. El fútbol, claro. Siempre lo digo. Hoy, 29 años después, yo me permito seguir soñando. Porque muchos de esos sueños se convirtieron en realidad. Y muchos de ellos se ajustaron a la realidad. Possible tiene muchísimo que ver con la justicia y con la igualdad. Yo una vez al año corro una carrera con mis amigos de karting. Porque queremos homenajear a Ayrton Senna. Uno de los tipos que más inspiró en mi vida. A pesar de que salgo último y dice Ayrton Senna salía siempre primero, pero no pasa nada. Dentro de dos meses voy a grabar un disco. Y no voy a grabar un disco famoso o lo que fuera. La verdad es que lo hago para homenajear a las canciones que me permitieron seguir viviendo. Y hoy también me permito conectar otra pasión más, que es el fútbol. Como habrán visto, estamos trabajando con los jugadores del Barça. Y dentro de muy poco espero que el club veamos que acaba de salir campeón, que ahí lo ven. Espero que más de la mitad seguramente son de River. Con ellos queremos hacer partidos de beneficio para ayudar a fundaciones que tienen necesidades y que nosotros podemos ayudarlas a alcanzar. Por eso, sinceramente, hoy ustedes probablemente tienen un montón de preguntas que se están haciendo. Y todas esas preguntas tienen que ver con su futuro. Probablemente la más importante de esas es cuál va a ser mi historia hoy. O cuál va a ser mi historia el día de mañana. Lo único que yo puedo decirles, después de la vida que conocieron, es que se animen a soñar. Que se animen a liberar su alma. Anímense a expresarse. Y no tengan miedo de hacerlo a vivir. No tengan miedo. Porque hacer el libro es un derecho que todos tenemos. Nada es tan grave. En el final de la vida lo único que queda es el modo en que alcanzamos las cosas. En el final de la vida lo único que queda es el amor que ustedes ganaron. El amor que ustedes recibieron. Y lo mucho que hicieron y se forzaron para alcanzar sus sueños. Eso es lo único que se llevó a vivir. Eso es lo único que me voy a llevar. Eso es lo único que ustedes pueden llevarse. El viaje y la experiencia. Imágenes de verdad. Pero no imágenes de ser físico en filtro. Imágenes de verdad. Porque eso es vivir. Así que anímense a vivir. Anímense a expresarse. Anímense a liberar los que aman. ¿Saben por qué el Barça ganó todo? ¿Saben por qué Aristón Siena salía primero? ¿Y por qué Favaloro salvó miles y miles de vidas? Porque le gustaba. Porque le gustaba jugar al fútbol. No hay ningún secreto. Le gustaba jugar al fútbol. Le gustaba acelerar. Tanto le gustaba acelerar que se estroló contra una pared. Pero le gustaba acelerar. Y le gustaba a Favaloro salvar vidas. Eso es pasión. Eso es pasión. Anímense a encontrar la pasión. Naveguen por esas cosas mínimas que tienen en su vida. Anímense con la curiosidad a investigar en las cosas que los motivan. Y anímense a fracasar. Porque la única sabiduría que van a encontrar está en el fracaso. Así que como dijo Joaquín Sabina, que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca sucedió. Yo los invito a soñar. Y por más que ustedes crean que quizás ese sueño que ustedes tienen ahí no es posible. Yo quiero invitarlos a saber cómo pueden lograrlo. Gracias. 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 Accept this fact, embrace it, don't see it as a bad thing, use it as a tool to stop wasting time. Whether you believe there's an afterlife or not, you're here now. Everything that has ever happened, every success story, every rockstar and political leader is here, on this tiny planet. Use perspective to realize that your wildest dream is closer than you think. Don't let anyone make you believe that the things you dream of are stupid or impossible to achieve. Nothing is said. Everything can and will change. Dreams give us life, inspiration, motivate us and drive us to the unimaginable. Dreams make us break rules, batter structures down, generate paradigms and encourage people. Our will becomes unstoppable. And the greater it becomes, the more we can change the world. For those who desire the most in life. For those who have less. For us. For you. And for everyone. Go out. And make your dreams come true. Father 2nd G discuss. Lord, how do you believe it? ¿Quieren saber qué es lo más fascinante de vivir? Tiene que ver con eso. Gracias Bueno, la verdad que es muy loco darse cuenta que somos responsables de nuestros propios miedos de nuestras propias alegrías, de nuestros propios sueños pero bueno, para eso vinieron acá y quiero que aprovechen a Martín y hagan las preguntas que quieren hacerle señorita, a ver si llega el micrófono o yo repregunto, ahí viene señorito o señora porque ya no se sabe señorita, ¿no? Bueno, primero que hagas un grueso de verdad que me hagan un grueso y como que es vos también y bueno, te hay que cambiar y no entiendo muy bien qué hace Posible Bueno, Posible es una red social en donde vos podés subir tu sueño y las organizaciones también las personas, las organizaciones pueden subir sus sueños, expresarlos y a partir de esa expresión de sus sueños pueden ponerse en contacto entre sí para ayudarse y para hacerlos realidad ¿cómo se pueden ayudar dándose contactos? porque muchas veces alcanzar un sueño significa darle el contacto a alguien para que pueda llegar a ese lugar que el sueño es llegar y podés dar donaciones somos la primera red social que permite dar donaciones sin cargo sin ningún tipo de comisión y podés difundir los sueños de los soñadores del Posible en otras redes sociales en Facebook, Twitter, Pinterest en Facebook, Twitter, Pinterest Otra pregunta Allá, no sé si va a llegar el micrófono Allá contra la pared, abajo le queremos agradecer mucho a tu parmaras 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 Allá ¿Llega? ¿Llega? ¿O está en cuatro preguntas? ¿No te apaguen? Sí ¿Cuándo vuelve justo a tiempo? ¿Cómo? ¿Cuándo vuelve justo a tiempo? ¿Cuándo vuelve justo a tiempo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo lo hice como parmaras en el segundo y hiciste como... Fue muy loco porque yo escribí este sueño en el 2010 tres años laburando como mono como ustedes vieron ahí y de repente cuando me metí por lanzar sale con un programa que se llama Todo es Posible y nosotros miramos y dijimos ¿Qué hacemos? Y dijimos bueno, ya está, salgamos ya estamos pero eso tiene que ver con la vida y con los escenarios y aparte hay una cosa que hay que vencer que es el ego el ego es lo peor que puede pasar al ser humano que es la versión propia más distorsionada que tenemos la más danina porque si él hubiera tenido un ego hubiera dicho Julián te robó Julián te ganó o no yo si no lograma y sin embargo él sigue adelante con su idea que era tan noble como mi programa con un tema de superposición y nada más así que el ego salgo a trabajar y a vencer también pero bueno la pregunta que estaba por la pared ¿sí? vos tuviste la idea principal de la página o fue la idea tuya fue un sueño que nació producto de ese camino de vida que tuve y que en plena explosión de las redes sociales estaba en Nueva York y en ese momento Facebook la realidad que uno estaba en Nueva York también lo combina ¿no? porque obviamente estábamos en Facebook que es para lo que servía y de repente dije esto puede servir para algo más esto puede servir para que nosotros además de desconectarnos nos toquemos entre nosotros y lleguemos en el buen sentido y lleguemos y lleguemos y lleguemos y lleguemos de todo lugar más profundo a la vida de las personas porque en el mundo hoy viven 1200 millones de personas con menos de un dólar diario chicos más de 2400 millones de personas con menos de dos dólares diarios y nosotros somos privilegiados de estar acá y poder tener todo lo que tenemos y con solamente la posibilidad de soñar y permitir que algo así crezca nosotros podemos impactar porque por ejemplo les cuento que nosotros en la publicidad que hacemos dentro del sitio y las empresas nosotros donamos parte de la pauta algo similar a lo que él hace con conciencia es decir tenemos que aprender a dar a dar porque lo que vuelve es maravilloso y algo muy importante perdón por la definición pero creo que no queda otra palabra no hace falta vivir una vida trágica como la que vivió Martín para darnos cuenta que podemos soñar porque probablemente muchos de los que están acá no tengan necesidades básicas cubiertas tengan toda la familia completa por decirlo así y no hace falta que se te vuelva un familiar íntimo para decir ahora tengo que empezar a cumplir mis sueños ahora que no tengo esto ahora que me falta soñar se puede todo el tiempo más allá de lo que uno tenga o no tenga y es una una obligación nuestra de poder intentar vivir nuestros sueños otra pregunta para Martín ¿para la película? sí cuando vos decidiste emprender realizar tu sueño vos pensaste que también podía fracasar el sueño y tener que empezar con otra cosa? sí, por supuesto a ver si hay algo que me agrada de la vida es el fracaso yo creo que el fracaso te eleva y el error te eleva como persona te diría que construí mi vida en base a ciertos fracasos entonces la realidad es que tenés que animarte independientemente de cómo salgan las cosas a ver lo máximo que te va a pasar es irte es irte como si fuera mi viejo y la realidad está ahí lo que los demás puedan decir de vos importa muy poco lo importante es lo que ustedes son es decir tu conciencia es lo que sos no lo que los demás dicen de vos lo que los demás dicen de vos es tu reputación y la verdad si sos un fracasado para otros mientras vos te sacamos que no lo sos está todo bien otra pregunta si ahí llega el micrófono ¿a qué figuras importantes como jugadores de Barcelona o las demás como jugaste promoción en tu empresa o posibilidad bueno conectando los puntos es decir soñando y a partir de ese sueño empezar a generar reuniones reuniones y reuniones y empujar para darle algunos datos yo llevo mandados en 18 meses unos 24.600 países aproximadamente ¿te contestaron? ¿eh? ¿te contestaron? 19.000 hay como 6.000 que todavía están dando vuelta y los tengo contados de verdad o sea tuve más de 1.100 reuniones en 24 meses en distintos países con soñadores de todo tipo y en esas reuniones uno empuja 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 y empuja y lo único que quiere es que el otro entienda que vos tenés un sueño que le vas a dar un pedacito de tu sueño y que está todo bien que puede formar parte de tu sueño porque como decía John Lennon un sueño que soñamos juntos es una realidad yo los quería a ellos porque ellos me inspiraron en mi vida donde me hacía amo el fútbol desde que soy así y la verdad que el fútbol soñado fue el Barcelona y quería hacer algo con ellos y sentía que con ellos podíamos inspirar al mundo así que empecé a empujar reuniones pedidos reuniones 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 y algunas salen y algunas no pero no alcanzan otra pregunta la última allá hay uno allá con la pregunta de uno pueden llegar a ser la pregunta de muchos así que están representados quería saber de dónde sacaste la plata para emprender esto y de dónde te ganaste plata para vivir siempre hay un capitalista ahí dando vueltas bueno mirá yo recién te decía que un sueño que soñamos juntos es una realidad y la verdad que no es pura metáfora o sea creo que lo más importante es encontrar alguien que tenga la misma visión que vos por algo las personas se unen por afinidades y se encuentran en la vida yo encontré un grupo de personas con las que estaba convencido que podían creer en esta idea nos tomamos un café y en solo un café conseguimos una ronda de inversión que valió la compañía en dos millones y medio de dólares y la pudimos crear en Estados Unidos y pudimos lanzarla a todo el mundo después de nueve meses intensísimos de trabajo la realidad es que lo único que hablamos en ese café fue de gloria fue de alcanzar el sueño que nosotros teníamos juntos y de poder ir logrando los sueños en distintos lugares del mundo y ellos creyeron ahí en el mundo ahí afuera hay gente que necesita ver para creer y hay gente que necesita creer para ver bueno lo vamos a despedir a Martín que le pide gracias a Martín gracias Martín aplausos 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 a Martín a Martín Gracias por ver el video.